México ya suma 47.925 casos sospechosos de SARS-CoV-2 y se acumularon 112 defunciones a nivel nacional. En el llamado Supermartes, los estadounidenses votan este martes en 15 estados, de los 50 que forma Estados Unidos. Es una fecha crucial en el calendario de las primarias presidenciales, en la que se confirmará el duelo entre el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden. La selección mexicana femenil buscará ante Brasil su pase a la final de la primera edición de la Copa Oro W en Snapdragon Stadium de San Diego, California. Mañana 6 de marzo a las 6 de la tarde, hora del centro del país. El grupo firme anuncia su regreso a los escenarios el próximo 19 de abril en el Estadio Victoria, en Aguascalientes. ¡Gracias!